En esta vida Como dicen que en esta vida Todo, todo se termina Como las penas que tengo No se acaban y se terminan No se acaban y se terminan Golondrina, golondrina Tú que vuelas por el aire Llévame en entrar tus alas A la tierra donde no existan Sufrimientos ni los pesares Algorondrina, llévame lejos A la tierra donde nadie me conozca Y nos vamos por Puno, Lino, Amanía y Ana ¡Vamos! Tu sentimiento es único, Luz Mercel Mañana pienso retírame Lejos, muy lejos de tu lado Olvidarte para siempre Y no seguir padeciendo Y no seguir padeciendo Mañana me iré No sé si volveré Me voy para olvidarte No sé si volveré Mañana me iré No sé si volveré Me voy para olvidarte Me voy para olvidarte No sé si volveré Solo el tiempo lo decidirá Solo el tiempo lo decidirá Si habrá retorno o no ¡Ay, vida, vida! ¡Vamos, Víctor Gamboa! Por Huancabelica, la tierra del mercurio ¡Y qué dice el patrón Tico del Bajo! ¡Al extramo! ¡Bailamos, bailamos! Con nuestros hermanos del norte Del Perú ¡Ancan! ¡Callejón de Guaylas! ¡Callejón de Conchucos! ¡El Valle Fortaleza! ¡El Valle del Santa! ¡Gente linda de Guarné y Casma! ¡Chimbote! ¡Trujillo! ¡La Libertad o Amachuco! ¡Cajamarca! ¡Así se baila! ¡Con la dulce cautivadora de tu corazón! ¡Luz! ¡Luz Versal! ¡Luz! ¡Gente linda de Guaylas! ¡Luz!